Ella tiene todo lo que siempre soñé, es la chica que busqué, es la chispa de mi piel, mi primer amor, mi primera vez Ella es el regalo que tanto esperé, como no pensaba ya, en volverme a enamorar Ella es como el sol de otro amanecer Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, lucharé Lucharé, lucharé 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 Lucharé